Muy buenos días, ya estamos a punto de comenzar el webinar. Mi nombre es Alan Contreras. Bueno, pues muy buenos días. Hoy vamos a dar inicio al webinar de Medidores de Potencia y Analizadores de Red. Manejamos hoy en día estos cuatro equipos y analizaremos cada uno de ellos y también tenemos unos videos de su uso completo. El primero de nuestros productos que vamos a revisar será el modelo CPM-12D. Y aquí tenemos una comparativa de los cuatro equipos que vamos a estar hablando y el primero de ellos es el que ya mencioné, el que está ahí en pantalla. Puede medir de una a tres fases, montaje Rieldin. La alimentación es desde 82 voltios, 85, perdón. A 264 en corriente alterna. Y de 100 hasta 300 voltios en directo. La medición, pues bueno, es muy parecida en todos los equipos. Casi todos miden lo mismo. Y sería voltaje, corriente, potencia, energía demandada, kilowatt hora, energía reactiva, energía potencial, etc. Tiene un display LCD y enseguida vamos a ver las conexiones. Del lado derecho superior podemos observar las conexiones trifásicas para la medición de cada una de las fases. Y en medio podemos observar la aplicación que hicimos por comunicación Modbus a una pantalla HMI. Y la pantalla HMI se programó desde una computadora. Del lado izquierdo superior podemos observar el software que es totalmente gratuito una vez que se adquiere el equipo. Y hicimos una prueba muy, muy rápida y sencilla. Del lado central tenemos la medición en el equipo. Y sus mediciones podemos ver que es 110.8 voltios en la primera línea. Y esta misma medición la vamos a poder observar del lado derecho inferior en la pantalla HMI. Tiene lo que viene siendo la frecuencia, que es 59.97 Hz. Y del lado inferior, en la misma foto, aparece 110. Bueno, aparece en realidad 1108, pero porque nos faltó ahí el punto decimal. Todo eso se tiene que configurar desde el software, ¿no? Pero es la misma medición. Y del lado inferior izquierdo, tenemos dos tablitas con la primer fila en amarillo. Esto quiere decir que es un data logger. Nosotros podemos elegir desde los colores, qué tipo de medición nos va a estar entregando, y el intervalo de muestreo. Este intervalo nosotros lo podemos elegir desde el programa. Si se fijan del lado izquierdo, en la foto del lado izquierdo, nosotros tenemos una tabla que está a punto de completarse. Es porque no han pasado los 5 segundos que le llamamos para que se llenara. En la siguiente, ya podemos ver la tabla llena, y esto recordemos en tiempo real. Nuestro equipo va a estar dando la medición en tiempo real, y en la HMI se va a estar mostrando lo que nosotros queramos que se muestre. Ya sea si es cada 5 segundos, minutos, o lo que nosotros elegamos. Ahora vayamos al video. Ahora estaremos probando nuestro medidor de potencia modelo CPM-12D, el cual se puede alimentar desde 85 a 264 voltios en alterna, y en directa de 100 hasta 300. Estamos alimentando nuestro motor con 110, y este mismo 110 lo estamos midiendo aquí en nuestro control. Y estamos variando el motor de directa por una tarjeta. Entonces, a ver la línea 1, la cual es de 110, aquí nos marca 125.8, y el promedio, como nomás estamos midiendo una sola línea, no nos entrega ni V2 ni V3. Ahora si variamos el motor, lo que vamos a ver que cambia es nuestra corriente. Nos fijamos cómo va cambiando conforme yo acelero el motor. También nos puede entregar el voltaje línea a línea, sin antes la corriente en porcentaje, Nuestra demanda, corriente por línea, nuestro balance, y como les decía, aquí es línea, línea, y básicamente podremos estar midiendo de una a tres líneas en nuestro equipo por medio de donas, como la que tenemos de este lado. Ahora vamos con nuestro siguiente producto, que es el ELNET LT. Es nuestro equipo más completo. Aquí quise incluir la gráfica de los armónicos del lado derecho inferior, ya que es la más certera y la más completa de nuestros cuatro equipos que vamos a comparar hoy. El único que tiene comunicación Ethernet y tiene una pantalla LED, lo que nos permite poder ver este tipo de gráficas. Esta gráfica muestra las tres líneas al mismo tiempo y cada uno de sus armónicos. Exactamente qué medición tiene cada uno de ellos. Podemos elegir entre la línea 1, 2, 3, o las tres al mismo tiempo en voltaje y en corriente. Y también nos puede entregar el porcentaje de cada una de ellas. Usando el Modbus se puede comunicar una computadora con hasta 247 medidores. La computadora será el máster y los demás medidores vendrían siendo en inglés slaves, lo que viene siendo esclavos. La computadora inicia la transacción, una consulta o un envío y los medidores responden. La transmisión es estándar, es RTU, formato 8 bits. Y la medición, igual que la anterior, tenemos voltaje, corriente, potencia, energía demandada, y lo guarda, etc. Tiene también una diferencia con los demás productos, es que tiene una salida digital y dos entradas digitales en su parte posterior. Se pueden agregar tanto entradas como salidas adicionales usando módulos externos. La salida digital cierra el contacto SSR entre los pines 4 y 5 y la carga máxima es de 150 mA. La alimentación de 90 a 250 en alterna y de 110 a 280 en directo. Aquí podemos ver el diagrama de conexión. Ahorita en el video vamos a observar los transformadores de corriente o como se le conocen coloquialmente como donas. Tenemos la dona para el neutro, línea 1, 2, 3. Aquí tenemos las salidas digitales, las entradas digitales, la comunicación RS-485 para el Modbus y el de Ethernet está por aquí al lado. Aquí está un poquito más acercado las conexiones digitales. Y como podemos ver, es nuestro equipo más completo en toda la comparación del webinar. Tiene medición línea a línea, línea individual, corriente, kilowatt hora. Lo que diferencia con los demás es la comunicación Ethernet. Veamos el video de cómo se utiliza. Ahora veremos las conexiones del Ethernet LT por la parte trasera. Primero tenemos nuestra alimentación de nuestra aplicación a 220 voltios, trifásica. Las vamos a meter a través de esos transformadores de corriente que se encuentran integrados en nuestro equipo. Línea 1, línea 2 y línea 3. Recordemos que aquí atrás también se encuentran nuestras salidas y entradas digitales. Al igual que la alimentación a 110 de nuestro equipo neutro, que es este lado, y el mismo voltaje de las líneas de alimentación de nuestra aplicación las conectamos a estos bornes. Sería 1, 2 y 3 para así poder estar midiendo el voltaje línea a línea, el voltaje en cada línea y la corriente a través de los transformadores de corriente. Ahora veremos la interfaz del LNET LT. Vamos a activar nuestro motor. Recordemos que es 220 voltios, trifásico. Y ahora observemos el display. Este es el menú principal. Vamos a dar Enter en voltaje, corriente y frecuencia y nos vamos a ir al display de tiempo real. Una vez aquí nos entrega el voltaje RMS de cada una de las líneas por separado. También su máximo y mínimo del lado izquierdo en rojo y en verde. Siendo como máximo el rojo y mínimo el verde. Si presionamos F1 nos mostrará los valores de voltaje de cada línea. Si presionamos botón F2 nos iremos a los valores de corriente y al presionar F3 dos veces entraremos a la tabla combinada de valores en la cual nos entrega voltaje de línea voltaje de línea a línea corriente de cada línea y si presionamos F4 nos entrega la frecuencia. Como podemos ver estamos trabajando a 60 Hz y en todas nuestras variables nos entrega el máximo y mínimo. Ahora nos regresamos al menú principal y para un dato muy importante para resetear los mínimos y máximos tenemos que entrar a este apartado donde en nuestro manual nos entrega un código que es 7474 el cual nos deja resetear nuestros valores. 4 7 4 y finalmente 6 6, 4 7 damos Enter y nuestros valores pico se habrán reiniciado. Ahora si nos regresamos al menú principal podemos navegar al menú de potencia y factor de potencia. Damos Enter en tiempo real en display de tiempo real y nos va a entregar la pantalla de voltaje de cada una de las líneas. en seguida en seguida presionaremos F1 para mostrar los valores de potencia reactiva reactive power en inglés seguidas por F2 para mostrar los valores de potencia de cada una de las líneas con sus mínimos y máximos. Finalmente presionaremos F3 para ver el factor de potencia el máximo mínimo y para ver el resumen de las tres líneas el factor de potencia sería F4. Ahora si queremos ver la gráfica damos clic en Enter si nos fijamos cada una de estas opciones van acorde a nuestras teclas. Entonces vamos a apagar nuestro motor y vemos como en tiempo real se está moviendo nuestra gráfica. Si damos marcha al motor de nuevo observamos como nuestra gráfica está cambiando en tiempo real. nos podemos regresar a lo que es por ejemplo potencia reactiva y cuando estemos en cada una de las mediciones y le damos Enter nos llevará directamente a las gráficas. Entonces si nos vamos a a esta parte la gráfica está en tiempo real totalmente. De igual manera se reinician los valores como lo vimos anteriormente. Ahora nos vamos a regresar primero que salimos de las gráficas nos regresaremos y navegaremos hacia Power Demand que significa demanda de potencia. Aquí podemos ver cada día cada minuto y cada segundo cuánto es lo que nos va a estar demandando de potencia y podemos navegar y comparar entre diferentes fechas. Al igual ahora mostraremos la tabla combinada de valores en la cual nos entrega factor de potencia potencia voltaje de línea de línea de línea neutro potencia reactiva potencia activa total y frecuencia de cada línea. Este desglose está muy completo y lo tenemos al alcance de tan solo dos clics. Ahora navegaremos al menú principal dando Enter en calidad de potencia. Aquí podemos ver nuestros armónicos de dos maneras. tenemos nuestra gráfica de ondas y nuestros armónicos en forma de barras. Aquí damos Enter en la forma de onda y podemos ver nuestros armónicos trabajando una vez que encendemos el motor. Podemos ver la línea 1, la línea 2, la línea 3, navegar entre líneas, ver el voltaje en gráfica y de misma manera podemos regresarnos y mirar la demanda de potencia entre HD por fecha y aquí podemos ver el analizador en armónicos. Esta es la línea 1, 2, 3. Podemos aquí ver la corriente y nos entrega una gráfica de barras muy interesante. Esta es la línea 1, como podemos ver. Esta es la línea 2 y esta es la línea 3. De esta manera podemos comprender un poquito más lo que son los armónicos y cómo afecta en nuestros higuitos. Ahora veremos el medidor de energía. En esta parte nosotros podemos observar la cantidad de energía total medida y acumulada desde el momento que se conecta la alimentación y estas medidas no pueden ser borradas ni editadas ni reseteadas. Pulsando el botón Enter aquí en Main Manager Energy podemos observar aquí las tres líneas o una por una en cuanto a kilowatt hora. Aquí podemos ver el periodo 1 y como es una prueba rápida nomás tenemos el periodo 1 si le picamos en el 2 y en el 3 nos va a marcar cero. Aquí podemos ver todas. Después si pulsamos F2 mostrará la energía acumulada para cada línea. La línea 1 la línea 2 y la línea 3. Aquí vemos cómo está cambiando. Después si presionamos F3 mostrará la energía activa reactiva y aparente. La P viene siendo la energía activa. La Q la reactiva y finalmente en F4 la energía puede ser exportada o importada de entrada o de salida más bien. Y aquí podemos ver que exportada no sale nada del motor y la importada es la energía que entra al motor. Ahora tenemos la comunicación vía Ethernet con nuestro equipo LNET LT. Podemos observar cómo nosotros presionamos los botones en el equipo y todo se refleja en la computadora en tiempo real y viceversa lo que nosotros presionemos dentro de la computadora se va a estar aplicando en nuestro equipo tanto para configuraciones mediciones y esta configuración es simplemente cambiando la IP de la computadora a la que ya tiene el equipo. Muy bien. Aquí en este equipo hay varias cosas que recalcar. A mí la verdad me llama mucho la atención lo que viene siendo las gráficas de armónicos y que podemos elegir entre ver cada una de las líneas por separado en voltaje en corriente y las tres al mismo tiempo tanto en voltaje como en corriente. También el máximo y mínimo que se pueden observar aquí en la foto derecha superior podemos observar en rojo el máximo y en verde el mínimo. Este sí nos lo entrega otro de los equipos que vamos a ver a continuación pero no tan pictórico y no por cada línea sino nos entrega un yo te lo veo entrega un average que viene siendo un promedio. El siguiente que vamos a ver es el PQM1000S. Como podemos ver está casi completo solo le faltaría la comunicación étnica. La alimentación es de 65 hasta 275 en alterna y de 90 hasta 140 en directa mide de 1 a 3 fases igual que todos la máxima es de 500 voltios de alterna que puede medir los reticulos de datos son hasta 6 meses podemos irnos hasta 6 meses atrás lo que vimos también en el internet que podemos ver por día los máximos mínimos y cómo ha estado el desempeño en cada una de nuestros clientes. La medición igual que todos voltaje, corriente, potencia, subjugadora, etcétera también nos entrega una gráfica muy buena en cuanto a armónicos hablamos y también nos entrega gráficas en corriente y en voltaje. Un poquito diferentes menos precisas pero subjugada. aquí tenemos nuestro diagrama de conexión podemos observar que son tres líneas y el neutro y un ejemplo de lo que veremos a continuación en el video de lo que muestra en el display es un display LCD en cuanto al voltaje y amperaje de forma de onda también lo podemos ver en forma de barras como lo pueden ver en la gráfica derecha inferior y también el ángulo de desfasamiento de cada una de las líneas y estos datos que se pueden observar aquí del lado derecho en esta gráfica cambian cada tres segundos nos entregan la medición en corriente y luego en ángulo corriente y ángulo así está oscilando cada tres segundos igual vendría haciendo lo mismo para el voltaje que es el voltaje y el ángulo el voltaje y el ángulo cada tres segundos ahora veremos el video de cómo es que se utiliza este equipo bien ahora que tenemos funcionando el PQM1000S podemos observar algunas características aquí nos encontramos en el menú principal donde podemos elegir varias opciones y dentro de la primera opción nosotros podemos observar la corriente en cada línea tenemos nuestro motor que estamos usando solo una línea así que nos va a aparecer de esta forma después del amperaje podemos observar el voltaje de línea neutro después de este podemos observar el voltaje de línea a línea aquí en la barra superior podemos observar el nombre del menú correspondiente en el que nos encontramos como conexiones tenemos esta dona que nos está indicando la corriente de la única línea que estamos usando después nos vamos hacia el menú de potencia es P CF nos vamos a hacer este menú y aquí nos va a arrojar la potencia en kilowatts de cada línea también tenemos la potencia reactiva tenemos la potencia aparente estamos variando un poquito de nuestro motor para que se vea un poco de diferencia bien ahora nos iremos a factor de potencia como nomás tenemos una línea aquí tenemos el resultado y nuestro promedio si hubiéramos las tres líneas aquí nos estaría entregando nuestro promedio después nos regresamos al menú y nos vamos hacia los parámetros de energía el cual nos va a entregar kilowatt hora y la potencia reactiva por hora como ahorita tenemos poco tiempo trabajando con el equipo no nos entrega como tal la medición así que nos vamos a ir a demanda aquí dice demand de este lado y aquí podemos observar la demanda en kilowatts y también podemos ver que se necesita un mínimo de 30 minutos y nos entrega la potencia máxima demandada la potencia actual si nos fijamos llevamos 10 minutos 45 segundos o de los 30 mínimo para tomar la muestra también tenemos la corriente y su también tenemos la corriente y su promedio muy bien ahora nos vamos a ir hacia las gráficas estas gráficas son muy interesantes ya que aquí vemos el voltaje y la corriente en la misma gráfica nosotros podemos elegir si vemos solamente el voltaje dando clic en U o sea F3 aquí vamos a navegar entre solamente el voltaje y aquí tenemos sus armónicos no tenemos una medición muy precisa en los armónicos de esta manera gráficamente pero más adelante la veremos más exacta tenemos la medición de la corriente o las 2 como lo veíamos al principio y en F2 podemos elegir la línea aquí tengo la línea 2 en la cual no tenemos nada aquí podemos observar que línea 2 y línea 3 nos están midiendo luego nos vamos hacia línea 3 tampoco tiene algo línea 1 ahí tenemos toda nuestra información después nos vamos hacia F4 donde podemos ver el diagrama de pasores aquí nosotros podemos observar en un intervalo de 3 segundos cambia entre la medición RMS y el ángulo de fase aquí están cambiando cada segundo y podemos observar si dejamos picado en F3 podemos observar la corriente como es que estamos moviendo y desplazando alejando el botón después podemos ver aquí cambiar solamente la corriente el voltaje esto recordemos es en tiempo real y corriente más voltaje de esta manera ok ahora aquí podemos observar los 4 cuadrantes dejando presionar el botón ahora nos dirigiremos hacia los armónicos nos vamos a ir aquí al menú y daremos clic en esta flecha que nos indica que hay más más opciones aquí es la que ya revisamos las gráficas y ahora nos vamos hacia los armónicos aquí nos está entregando el porcentaje de los armónicos en cada línea nosotros podemos ver el porcentaje como tal o si no observen del lado de estilo superior cómo vamos a ir desplazándonos entre los diferentes armónicos 5, 7, 9 11 13 y así podemos viajar uno por uno también esta forma de medición no es muy pictórica así que nos podemos ir directamente hacia la gráfica de barras en esta gráfica podemos navegar entre línea 1, 2 y 3 como en todos los parámetros y navegar entre los distintos armónicos si se fijan aquí estamos navegando en la gráfica porcentaje porcentaje el voltaje RMS y podemos ver también la corriente de la misma manera ahora nos vamos a regresar y por último podemos ver la información en un plano más más grande y más claro aquí podemos observar el voltaje de todas las líneas el amperaje de todas las líneas los kilowatts y el factor de potencia esto lo podemos ver como un resumen de nuestro sistema completo voltaje línea neutro línea línea voltaje mínimo voltaje máximo corriente mínima corriente máxima toda la información de nuestro sistema completo se va a encontrar aquí hasta la información de nuestro mismo equipo ahora vamos hacia nuestro último equipo que es el MFM 383A este se nos terminó este gracias a Dios se nos venían todos entonces no tenemos como tal un video de demostración aunque si cabe mencionar que es nuestro equipo pues más económico y con menos funciones que tenemos como podemos ver no tiene ni la medición de ángulo o desfasamiento no tiene record no tiene medición simultánea en todas las líneas recordemos que en nuestro en nuestros otros equipos aquí podemos ver la medición simultánea en las tres líneas y esto para todo tipo de mediciones en este otro equipo no contamos con esta función tampoco tiene True RMS en cuanto al voltaje entonces esto es pues una clara desventaja y mide igual hasta 5 amperes en alternas igual que todos los demás con su respectiva dona la medición sigue siendo la misma voltaje corriente potencia energía demandada kiloguadora etcétera de tres de una a tres paces perdón y el voltaje de alimentación va desde los 11 a los 300 volts en alterna y de los 19 a 519 volts en de línea a línea perdón y aquí podemos ver un diagrama de conexión si se pueden si se pueden fijar es un poquito más sencillo que los demás también tenemos nuestra comunicación Modbus esto lo tienen todos nuestros equipos y también es muy sencilla de 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 programa no sé si tengamos alguna pregunta para precios podemos contactar a sus debidos agentes de ventas y les recordamos que por haber asistido a este webinar tienen un 4% de descuento en de contado entonces para que aprovechen igual el net es el más completo como pudimos ver los máximos mínimos las gráficas dependiendo de de su aplicación nosotros podemos nosotros podemos decidir por cuál irnos también qué tan pictórico queremos nuestras mediciones entonces para cotizaciones creo que ahí ya les pusieron en el chat el debido correo y les recuerdo tiene un 4% de descuento de contado en lo que viene siendo esta esta semana de aquí al siguiente webinar y el siguiente webinar será de productos los productos más vendidos incluyendo humedad temperatura y otras variantes cualquier duda no duden en contactarme y les vamos a hacer llegar al finalizar este webinar vamos a terminar de traducir lo que viene siendo el manual del elnet el de solo venía en inglés lo vamos a terminar de traducir y les vamos a mandar toda la información de y